El salario de la primera vicealcaldesa de Alajuela, Dinora Barquero Barquero, serán juzgados por el Tribunal de Ética del Partido de Liberación Nacional. Su presidente Bernal Jiménez confirmó que en los próximos días ese tribunal interno comenzará a investigar el caso de la funcionaria y otros alcaldes cuestionados. Las sanciones son sanciones del Tribunal de Ética. En el Partido de Liberación Nacional los cuerpos políticos no intervienen en eso, sino los cuerpos que se han designado, el Tribunal de Ética, el Tribunal de Alzada. Según Jiménez, la vicealcaldesa se expone a sanciones e incluso a la expulsión del partido si el tribunal encuentra algún acto que vaya en contra del Código de Ética de los Verde y Blancos. Barquero fue denunciada esta semana ante la Contraloría General de la República por el supuesto delito de falsedad ideológica, pues la funcionaria recibió un sobresueldo de 5.8 millones de colones, pues en una certificación aparece como abogada, pero nunca se graduó. Incluso firmó un documento como licenciada. Este acto también fue denunciado ante la Contraloría. ¿Se tiene alguna licenciatura en alguna otra? No, señor, no. ¿Pero firma como licenciada? No, señor. ¿Yo tengo una carta que usted firma como licenciada? No, señor. ¿Se la muestro? A todo esto, y usted puede ver, usted puede preguntar aquí que a todas estas cosas yo le rayo o le mando a que las cambien. En este caso, sinceramente le digo, viéndolo con toda la transparencia del caso, no sé qué puede haber ocurrido. La Municipalidad de Alajuela también abrió un proceso interno para investigar el caso. La Municipalidad de Alajuela también abrió un proceso interno para investigar el caso. La Municipalidad de Alajuela también abrió un proceso interno para investigar el caso interno para investigar el caso interno para investigar el caso interno.